Hola, el Eñagrama es una herramienta de autoconocimiento, es un mapa de nuestra personalidad. Y lo que a mí me encanta del Eñagrama es que es fácil, simple, rápido de aprender y a la vez profundo y muy transformador. El Eñagrama describe a grandes rasgos nueve tipos de personalidad, nueve formas de ver la vida, nueve formas de gerenciar nuestros sentimientos. ¿Y por qué sería importante conocer nuestra personalidad? Si viviste hasta el día de hoy sin conocerla, ¿por qué estaría bueno? Bueno, porque conocer nuestra personalidad nos muestra esos patrones inconscientes que van moviendo nuestra vida. Y una vez que los conocemos, tenemos la llave para el cambio y la transformación. Soy Cecilia Zanoni y hace 20 años conocí esta herramienta que cambió mi vida. Me formé en Estados Unidos con Don Rizzo y Russ Hudson y me gradué en su escuela de Nueva York. Y desde entonces, desde hace 12 años, me dedico a transmitir este conocimiento con todo mi corazón. Los invito a la formación del Eñagrama Coaching Center México y Argentina, que te dará una certificación internacional. Y eso es porque nuestra escuela y nuestro programa están acreditados por la Asociación Internacional de Eñagrama a nivel mundial. Te espero entonces en la Fundación Columbia para recibir esta formación, que será anual y se dictará los sábados una vez por mes. Te espero.